Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Motagua ha hecho oficial a su nuevo entrenador Hernán Medina de nacionalidad argentina. El técnico llegará al país en los próximos días y será el reemplazo de César Obando, quien había tomado las rindas del equipo tras la salida de Diego Vázquez. Medina llegará al ciclón procedente de la tercera división de Argentina, abandonó al Racing de Córdoba a tan solo nueve días de que iniciara el torneo. Para los hondureños es un técnico desconocido y hay mucha controversia entre los aficionados y la prensa. El entrenador ya dio sus primeras palabras como director técnico de Motagua e hizo una promesa a la institución. No, no, nada en particular. La verdad que nosotros somos muy sencillos, tenemos las cosas muy claras y en eso se basa todo lo que nosotros vamos a proporcionar. Una idea clara de juego, sencilla, como también un gran compromiso de parte de todos, como dije al principio. Incluso de parte nuestra, porque cuando arrancamos el diálogo con la dirigencia, lo primero que le manifesté era que iba las 24 horas, los 7 días de la semana y toda la energía puesta para el club y para la institución y que mi objetivo era poder hacer que todo funcione. Entonces a partir de ahí el compromiso va a ser siempre el mismo y lo voy a exigir de la misma manera. Así que a partir de ahí creo que es donde uno empieza a ver cómo responde uno y cómo responde el otro. Y bueno, porque uno va a estar compenetrado para poder dejar todo y hacer que todo salga como está planeado. Bueno, la contratación de Medina está generando muchas reacciones tanto positivas como negativas. Muchos creen que Motagua debió seguir con el nene Obando, ya que éste solamente pudo dirigir tres partidos. Otros se consideran estafados, ya que la directiva prometió un entrenador de alto perfil. Pero la corta experiencia de la Tota y su paso por las inferiores de Argentina son puntos que hacen dudar a los aficionados si ésta fue o no una buena contratación. Ya que para algunos era mejor esperar que terminar el torneo con Obando al frente para luego contratar a Salomón Názar, quien abandonará la victoria al terminar el clausura. Pero la directiva apostó por Medina, que estará llegando al país en los próximos días, a ver qué es lo que propone y si podrá con la responsabilidad que conlleva dirigir al azul. Pero ustedes amigos, ¿qué opinan del nuevo técnico de Motagua? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.